El rumor de las olas te canta Como si te recordara Y la arena te arrulla temece Con esta canción Y una sonrisa se dibuja en tu cara Tras las gafas de sol Nadando contigo no me falta el aire Podría llegar hasta el fondo del mar Pulpos, ballenas, ceritos y algas Bailan al vernos pasar Y cuando por fin salimos del agua La gente nos mira y parece que van a llorar Y tú le susurras Desde la orilla Y dices Qué bonito está el mar Qué lindo está el mar Parece que van pasando las horas Ay, como si nada Las nubes se esconden en el horizonte Los cuerpos se dan calor Y con la marea se vacía la playa Y se llena de amor Ay, se llena de amor Ay, ay, y las estrellas parece que van a gritar Y tú le susurras Y tú les preguntas por qué Desde la orilla Y dices Qué bonito es amar Qué lindo es amar Qué lindo es amar Qué lindo es amar Qué lindo es amar Oh no Qué lindo es amar Que lindo es amar